¡Suscríbete al canal! La butin, fabulosa. ¿La butin no es la puta? No, esa es la butin. Este es la butin con B. Hace unos zapatos que parecen eso. Sí, parecidos. Mirá, no, a ver si lo puedo... Lo arrugué un poco porque iba a ir al baño, pero al final no lo usé, ¿entendés? Dice que lo más caro del mundo, un agua de tomar. Agua mineral. Se llama bling, bling. Bling, bling. Y están en botellas de... Es agua del Parque National Smolking Mountain. Y cuesta 70 euros la botella. Porque viene de la montaña pura. No, porque la botella también es de Sarovsky. Ah, de Varovsky. ¿Quién es Sarovsky? Es una familia... ¿No es el representante de Zulma Lobato? No, no. No, abuela, no. Hace los cristales más lindos de la tierra. Es una familia austríaca. Y después el champán de Roder... ¿Cuánto cuesta el champán? De Hermes. 30.000 euros. Ah, porque estaba hecho con brillantes. Y bueno, pero es un huevo igual, Susana. Pero eso lo pusieron para el desfile. Un vestido de Rourdes Herbour, del desayuno, 700.000 euros. Sí, lo leí. Pero ¿se acuerda de la película esa de desayuno en Tiffany? No, la verdad. Ay, era tan linda. Ella tenía un collar de perlas, una coronita y una boquilla larga. Divino. Un teléfono móvil que vale un millón y medio de euros. Tiene todo brillante. Ah, bueno, brillante, sí. Y después que hay las... ¿Y por qué se tortura mirando esas cosas, abuela? Porque vos tenés cosas lindas, digo, por ahí te interesa comprarte algo. ¿Se cree que yo me gastaré eso con lo que cuesta ganar la plata, abuela? No.